Hola a todos y bienvenidos a Lucinette Alvarado Designs Vlogs con V. Hola a todos y bienvenidos a Lucinette Alvarado Designs. So I'm here at the car today we got on a family trip and I just want to give you a quick snook of what we what I've been doing during that trip so this is just like to eight to ten hours one way. Por ende he estado bien productiva. I've been very productive doing jewelry. He estado bien productiva haciendo joyería y miren lo que les tengo toda esta bolsa. I have all this bag full of jewelry making product. Tengo toda esa bolsa llena de bisutería. So le voy a enseñar lo que tengo. I'm going to show you what I have and then count how many I did y contar cuantos hice. Aquí tenemos todo lo realizado durante el viaje que hicimos como familia y que duró ocho horas un tramo y ocho horas otro tramo. So this is all the pieces that I made during the family travel that we did. It was an eight eight hours one way and a total of 16 hours travel time. So this is all what I did. So lo que voy a hacer es que les voy a enseñar pieza por pieza y entonces luego voy a contar las piezas y al final les diré el total de las piezas. So what I'm going to do now is showing you piece by piece real real quick and then I'm going to count how many pieces overall I did. Vamos a comenzar con mi favorito. Let's start with my favorite. This one is for me. I'm not going to put this one on the store. Esto es para mí. Yo no lo voy a poner en la tienda. Esto fue un daisy. This is a daisy. Una flor real. Real flower. Que la compré en el Museo de Historia Natural en Pittsburgh. So I bought this at the Natural Museum in Pittsburgh. Y el mismo está con resina. Okay. This one is with resin. So utilicé esto como punto principal o punto focal o de enfoque. Y esto es coco. Okay. So I put this as a pendant of focal peas and these are coconut chips. Chips. Estos son chips de coco. Y también hay lava beads. There's lava beads here too. There's some glass. Excuse me. And... Perdón. Estos son boho beads. So estos son... These are boho beads from Jesse James beads. So estos son de Jesse James beads. Que voy a poner el enlace en la parte de abajo de este video. So I'm going to put the link for the store. The Jesse James beads store. Which is a family owned business. Es una compañía familiar que manufactura insumos de bisutería. So it's a family owned company that manufactures brewery making supplies. Y este es el cierre. Este... This is the... This is the... Closure. This is a toggle clasp. Esto es un cierre de togo. De té. Okay. So este es el primero. Aquí tenemos otro. El cual utilicé... Piedras semi preciosas. Y utilicé también... Una ristra de los productos de Jesse James beads. So this is another necklace that I did using gemstones. These are Dakota stones. Esos son... Perdón. Insumos de Dakota stones. Que también voy a poner en el enlace para que lo chequen. Ellos... Ellos trabajan con piedras semi preciosas. So I'm going to put the Dakota stones website as well in the link. So you can check it out. They... They sell gemstones. And they're pretty good about it. Y estos de... These are... This is a strand from Jesse James beads. So the... El tipo de piedra semi preciosa. A mí se me olvidó cuál era. Este... Pero tiene cara de... De algún tipo de jasper. This is... I... I forgot... Honestly... What type of gemstone is it? This is... I think it's some type of jasper. But I'm not sure. Sorry about that. Perdonen que no puede identificarlo. Um... Pero este es simple. Este es... This is a... Very simple but... But classic... Um... Necklace. Okay? Um... And it could be worn during the fall. Este es simple, clásico. Se puede utilizar para... Esta temporada... Um... De otoño. Y el cierre es de langosta. It has a... A lobster clasp. El siguiente... Es más... Es como una mezcla de diferentes materiales. So... This one is like a mix of different media. Lo que utilicé aquí son... Um... Insumos... De Jesse James Beats. Esta es la colección... Una de las colecciones de... De las cajitas esas misteriosas... Que en la cual tengo varios videos. Esta es la de... Um... Instinto Animal. So... These are beads from that... Magical Mystery Beatbox... From Jesse James Beats. It's called Animal Instinct. Um... So aquí lo que hice fue... Utilicé... La ristra... No, mentira. La... Lo... El... La mezcla de... 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 De Avalorios. So what I did... What I use is... Um... One of the beat mixes... That came with that... Magical Mystery Beatbox. Um... Entonces aquí utilicé... Esta... Este punto focal aquí para el collar. Y esto es... Um... Madera. Y esto es... Una borla... De una rosa color marrón. So what I did for the focal component... I used this wood beads... Which is pretty cool. Very rostic. Y... And also I used this flower leather tassel. So esta es una... Una borla hecha de cuero... En forma de flor. Y para completar... Eh... En la misma cajita misteriosa... Eh... Trajo... Esta... Esta cadena... Que tiene... Ojo de tigre. Okay. So the... Um... The Magical Mystery Beatbox brought... Uh... Had this... Um... Chain. Which is a tiger eye. So... Um... I just put it in. So... Yo lo que hice fue que... La mitad de ristras... Y la mitad de cadena... Y el cierre de langostas. So... Um... Half it's beaded... Half a bit's a chain... And this is a lobster clasp. El próximo... Um... Es utilizando... Los... Los mismos componentes... De la cajita misteriosa... De Jesse James Beats... Del Instinto Animal. So this one is also... Made using... The Magical Mystery Beatbox... The Animal Instinct... Um... Box... Um... And actually... I use... The Strand... Utilice la ristra que trajo... Y también la... La borla... So... It came with a leather tassel... Too... Um... Trajo también esta borla... So se la puse aquí... Con estos... Um... Avalorios... De... De llaman Boho... So this is a bohemian bead... A mi me fascina... La linea de... De los... De los... Avalorios de Boho... De Jesse James Beats... Son... Son bien diferentes... So I like the Boho Beats... From Jesse James Beats... They're pretty cool... They're different... And then... It's half that... I mean... Half of the necklace... Is using that strand... And maybe some of the components... Of the bead mix... Um... So la mitad del... Del collar es... Esa... Esa ristra... Y también creo que tiene otros componentes... Pero también añadí... Este tipo de... Eh... Avalorio... Aquí... Este... Este es de... Si no me equivoco... De Dakota Stone... También... So these are... These beads are... If I'm not mistaken... From Dakota Stones... Um... I think they're called... Dizu... Or something with a D... So estos son... Eh... Avalorios de Dizu... También de Dakota Stone... So... Es bien rústico... It's very rustic... Very fall-like... Um... Necklace... Ahora vamos a cambiar de tonos... Um... Now we're gonna change the tones... Um... Ahora vamos... Eh... Hice... Eh... Ya vieron los colores así... De tierra... Rústico... De... De... Otoño... So you saw like rustic... Like autumn type... Um... Color palette... So ahora les voy a enseñar... Eh... Los otros colores... Utilicé colores fríos... So I use like color... Um... I'm sorry... Cold colors... En este en particular... Es para las fiestas de Halloween... So this is... This is kind of like... A Halloween type necklace... Lo... Lo que utilicé... Eh... Fueron... Avalorios de Jesse James Beats... Eh... Ellos tienen una colección de Halloween... De la... Y acerca de la película... Um... Nightmare Before Christmas... So um... Jesse James Beats... Has a collection... From Nightmare Before Christmas... They're super awesome beads... Um... So este... Este collar... Lo hice... Utilizando los Avalorios... De... De ellos... De esa colección... Um... De Nightmare Before Christmas... Y también tenía... Este tipo de... Um... De Avalorios... Eh... No son parte de la colección... Eran... Son parte de... De mi colección... Entonces... Estos son también de Jesse James Beats... Eso le llaman... Eh... Eh... Como le digo... Avalorios enjaulados... Eh... So what I did... Um... I used... The Nightmare Before Christmas... But I also have other beads... That I use... Like this one... For example... This is not from... Jesse James Beats... Those are mine... And then they have... Um... Cage beads... Which are pretty cool... Um... And then... Entonces... Aquí... Lo que hice fue... Ellos... Ellos tenían un dije... Um... De... De... La película de Nightmare Before Christmas... No me recuerdo los nombres de los personajes... Pero este es el... El saco... Um... So this is a Nightmare Before Christmas... Um... Pendant... Um... Which is kind of cool... Because... It's reversible... So it's nítido... Porque... Es reversible... So no importa de qué lado te pongas el collar... Te lo puedes poner de este lado con los nenes... O te lo puedes poner de este lado con este personaje... So... It's reversible... So it's pretty cool... So you can wear it like this... Or you can wear it like that... So... La mitad del collar es utilizando avalorios... Y la otra mitad es utilizando cadena de acrílico... So the first half is using beads... And the next half is using acrylic chain... Esta cadena de acrílico también es de Jesse James Peets... So this chain is... You can also find it at Jesse James Peets... Um... They have a lot of types of chain over there... They're pretty cool... Um... Tienen muchísimas cadenas... Y hay muchísimas opciones... So... Pueden ir para allá para que verifiquen... Y la cierre es de langosta... So the... The clasp is a lobster clasp... So... Uh... For the Nightmare Before Christmas fans... Um... This one is for you... So para los amantes de la película Nightmare Before Christmas... Esto es para ustedes... Hablando de Nightmare Before Christmas... I'm talking about Nightmare Before Christmas... Les tengo aquí otro diseño... Que hice utilizando esa colección que tiene Jesse James Peets... So I made this necklace using more components... For that Nightmare Before Christmas collection... That Jesse James Peets has... So miren que nítido... O sea... Tienen... Eh... Hizo un dije aquí... Y el dije lo hice... Utilizando este tipo de avalorio... Es plano... Y tiene así la escena principal de la película... So I used this big bead... It's flat... It's customized... And has one of the scenes... Or the main scenes of that movie... Entonces aquí hay otra bola de cuero en forma de flor... Y la misma es negra... So pueden ver aquí... El dije los dos componentes se ven súper nítido... So I use this tassel... It's a flower-shaped leather tassel... And as you can see... To me it looks pretty... Pretty cool... The way that it's put... You know... Very, very movie-like... Y entonces... Utilicé una mezcla de los componentes... De esa colección de la película... Tenían estos avalorios... Con el personaje de Jack... So the collection that Jesse James Speed has... They have these cool beads from Jack... From that character from the movie... Entonces había otros beads... Dentro de las mezclas... Dentro de esa colección... So there were like different... Like acrylic beads... That they have in the mixes... For the Jesse James Speed's... Nightmare Before Christmas Collection... Y también lo que hice fue... Mezclé avalorios que tenía... Este glass... Esto es este cristal... Y es como... Una mezcla de grises... Y transparentes... ¿Dónde está? Aquí... Grises y transparentes... Y creí que se veía muy, muy bien... Con todo el concepto del collar... So what I... I had this glass... Super cool glass beads... That has like... Grays and strikes of black... So it reminded me of Jack... Me recordó mucho de Jack... So dije... Pues déjame... Usarlo... So I thought myself... Well I still use this... Because it kind of like... Matches... The whole theme... So... Aquí... Aquí tenemos... Para los amantes... De... De... Nightmare Before Christmas... Aquí hay otro collar... Relacionado a la película... So if you like Nightmare Before Christmas... This is another one... Y aquí tenemos otro... Que hice... Me inspiré muchísimo... En la... En la colección de Jesse James Bees... De la película... So I made another one... Um... Based on the movie... I got... Like... Very inspired by... By the components... Of the Nightmare Before Christmas... So lo que hice fue... Ellos tienen una ristra... Llamada Sally... Y es de la chica... De Sally... Entonces... Tenían... Estos avalorios planos... Con la ropa... Simulando la ropa de Sally... So utilicé los tres... Y... Este es más colorido... So what I did here is... Um... Using the Sally... Uh... Collection... Um... They have this pretty cool... Uh... Bees... They're flat... It has like Sally's... Um... Clothing... Print... Um... So this one is a more... Of a more colorful... Um... Necklace... So... Le hice aquí el... El dije... Eh... Y uní uno de los avalorios... Um... Planos... Y... Y... También tenían este... Este dije... Y es nítido... Porque también es reversible... Eso tenemos a Sally y a Jack... En diferentes posiciones... Mirándose mutuamente... Y uno al lado del otro... So no importa... De qué lado te pongas el collar... Vas a tener un diseño nuevo... So the cool thing about this is like... I put this together... And it has this charm... This charm is reversible... Both sides have an image... So it has Sally and Jack... Um... Looking at each other... And then... You know... Um... And Sally... Y... Eh... Utilicé... De los... Um... De los avalorios... Que tenía la... La colección... De Sally... Y entonces... Estos son cristales... Estos eran míos... Estos son de mi colección... So what I use is... Um... The beads that came with the Sally collection... Um... And then I just... Uh... Put in... The... The beads... Here... That I had... These are... These are glass beads... So... Um... I think it's... It's pretty... Um... It's very, very colorful... And... And very, very... To the point of the movie... So creo que los colores... Le van con el tema de la película... Um... Para aquellos... Para los amantes de la película... Aquí... Aquí también hay otro diseño... So for the lovers of... Um... That movie... This is another... Another one... Ya terminamos de... De enseñar... Eh... Los collares... De la... De la película... Y ahora tenemos... Otros tipos de collares... Que hice con otros tipos de... Avalorio... So I finished up... Showing what I did... With the... Um... The movie... Um... Collection... The movie beads collection... So I'm just gonna show you... Other types of necklaces... That I did using... Other... Other components... So... Este... Yo lo hice... Utilizando... Sodalita... Okay... Y entonces... Eh... Esto no es... Sodalita... Esto es... Eh... Um... Dumotrite... Creo que se llama... Eh... No recuerdo... La traducción al español... De... De ese tipo de... Eh... Um... Piedras semi-preciosas... So what I use here... Um... Is I use... Sotolite beads... Um... The whole way through... With... Um... The focal component... Which is a square... Donut... And I think... This... Um... Gemstone... Is... Dumorite... And I am... Canning the name... Um... Entonces... En adición... A las... Piedras semi-preciosas... Um... Utilice también... Componentes metálicos... Estos son de... De... De rosas... Y de flores... So I use these metallic beads... Um... These are roses... And then I use like... Flowers... Um... Here... Y... También utilice... Eh... Eh... Spacers... Eh... Ay... Se me olvidó... Pues... El... La traducción en español... Entonces la cerradura... Es de langosta... So the clasp... Is... Um... Lobster clasp... So aquí tienen... Un diseño... Eh... Clásico... Que se puede utilizar... Tanto para... Otoño... Invierno... Um... Etcétera... So this is a classy look... That you can use... For fall... And for winter too... Aquí tenemos otro... Eh... Util... Utilizando... Otra colección... De Jesse James Beats... Um... Esta la sacaron... Hace tiempito... Y era... Una colección así... Um... Bien... Eh... Hay tipo... De... La cultura... De la India... Etcétera... Se me olvidó el nombre de la colección... Um... Pero tenía este tipo de dije... So what I used here is another collection for Jesse James Beats... Um... They... It's a collection that they... They had a little bit ago... Um... So they had... It was like Indian... Like from India... Um... Uh... Culture based... I forgot the name of it... So I apologize for that... So this is the... Um... The main... Uh... The focal piece... Como pueden ver es un elefante... Esto es como parte de su colección de los bojos... Y esto es... Um... Clay... Este es este... Plasticina o barro... Entonces ellos... Básicamente lo util... Eh... Lo manejaron con... Con diferentes componentes... So... Bojo beads... They use some type of... Um... Clay... And then they pretty much decorate that... Accordingly... So look at this... Pretty... Pretty cool... So lo que hice fue añadir una borla... Una borla negra... Ok... Esta era de mi colección... Y... Eh... Aquí está la... La ristra... O parte de... Sí... La ristra completa está aquí... Eh... Entonces... Eh... Combiné con... Componentes que tenía... Eh... Que es... Básicamente... Los de cristal... Negros... So what I did here... I used the whole strand... Of that... Or the whole beet mix... Es... No es una ristra... Es este... Una mezcla de... De avalorios... So I used... Um... The beet mix... And then... What I did is... I combined... What I had in my... Stash... Which are the... Um... The black... Um... Glass beets... En... Entonces... El cierre es... Otro cierre de langosta... So... The clothing... The closure... The enclosure is a... Um... Lobster clasp... So... Aquí tenemos... Si te gustan los elefantes... If you like... Um... Elephants... And... Um... And black... With gold... This... This is for you... So si te gustan... Los elefantes... Los... Los tonos negros con dorado... Este es... Este es un collar para usted... Te veo... Este es otro collar que hice... Y como pueden ver... Es... Puro Halloween... So this is another necklace... That I did... Which you can see... Like... It's all Halloweeny... Um... Lo que utilicé... Fueron... Este tipo de... Avalorio con ojos... Y estos son de Perú... Este es... Avalorio... O insumos... Peruanos... So these are Peruvian beads... Um... These are... They're kind of like ceramics... Son como cerámica... Entonces son... They're eye beads... Um... Eye beads... And these... Estos son... Eh... Eh... Perdón... Avalorios de lava... O avalorios volcánicos... So these are lava beads... Um... So lo que hice fue que combine... Eh... Esos lava beads... O esas piedras volcánicas... Con los avalorios... Pero no de ojos... So I just combine the lava beads... With the Peruvian eye beads... And then... It's a... Another lobster clasp... So there you go... Very, very, very harleweenie... El último de los collares... Eh... Lo que utilicé fue... Eh... La cadena... De esa colección de Jesse James Beads... De Animal Instincts... Y... Me dio para hacer como... Esto es más como... Con una cuellera... Y... También tenía... Tenía insumos de esa misma colección... Y lo que hice fue que... Eh... Creé un dije... Entonces, eh... Con canicas de alambrismo... Eh... Lo que hice fue... Como que envolví... Este avalorio con... Con el alambre... Y también utilicé... Este dijecito... De hojas... Eh... Para darle un toque... Lo que hice aquí... Es... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Verdad? ese viaje. De los primeros que voy a enseñar son este tipo de aretes que hice utilizando diferentes componentes. Estos son así con florecitas y con estos avalorios hermosos. Este tipo de componente es metal y esto es de una compañía que se llama Silver Silk que voy a poner también el enlace en el área de los comentarios y esto es de un muchacho Nile Pate y él manufactura a mano este tipo de componente. Hay diferentes formas, esto es el que es plano. Este parte aquí que tiene las flores y los beautiful beads que voy a hablar, pero primero voy a hablar de este componente. Este componente es de Silver Silk y Nile Pate es el usuario y él manufactura a este componente. Y esto es metal. Es un metal flexible y tiene diferentes formas, diferentes formas. Este es el que es el plato. Lo que hice fue que utilicé una técnica que aprendí en un campamento de verano de Jesse James beads que se acabó recientemente en agosto. Y es una técnica que mismo Nile Pate de Silver Silk no enseñó y es básicamente crear una flor utilizando ese tipo de componentes. Y lo que hice es que lo que hice hice es que no se hace para hacer lo que hice. Entonces, lo que hice es usar este componente. Lo que hice es utilizar ese componente de Nile Pate, que es el CEO de Silver Silk, y esta la modelo de Silver Silk es que la empresa de Silver Silk, Entonces lo que hice utilizando la técnica Básicamente incluí este tipo de avalorios Y este tipo de avalorios son de Jesse James Beads Se llaman Tesha Beads Son inspirados en Japón Y son bien bonitos Le dan un toque bien chévere a la areta Así que estos son Tesha Beads De Jesse James Beads Son muy, muy bonitos Y tienen diferentes colores Estos son el lado oscuro Y son más colores Entonces estos son Drusy Le llaman Drusy Aguagata de Drusy Que los puse con esto Con los negros Porque básicamente el mismo patrón de color So for this one What I use are Drusy Beads Drusy Aguagata Beads Which I wire wrapped And then it kind of like Matches the same color pattern With the Tesha Beads Entonces este utilice lava O piedra volcánica Que también se ve bien con este avalorio de Tesha So what I did was I used a lava bead Which I wire wrapped And then it matches very beautifully With these Tesha Beads Entonces al final lo que hice fue Utilizar una piececita de Sí, un cristalito Esto es parte de una cadena De Jesse James Beads So what I did on this one Is like I had like a small piece of chain From the chain reaction collection From the Tesha James Beads And I just took that And then make just You know Like some type of Dangle Here for the bead Entonces para este Lo que utilice fue Una piedra de cristal Y simplemente lo puse así Y an arete So for this one I just use a crystal bead And then I just hang it here For a dangle So miren Miren que bonito se ven Estos aretes Y este grupo de aretes Es pleno Halloween Aquí tenemos estos aretes This is like Pure Halloween earrings Este que está aquí Estos son avalorios de madera These are wooden beads And están pintados con fantasmitas Entonces lo que hice fue Que los puse con cristales Avalorios de cristales Y una borla Esto es como Como Fieltro No, no es fieltro Es el Fox Le llaman Ok, so these earrings I just It's very simple What I did I just put the bead The ghost beads in And then I just have Like crystal beads And pretty much I added a tassel So Esto está ready Para Halloween This is ready For Halloween Here Estos Son aretes Hechos con La colección De la película Nightmare Before Christmas De Jesse Ernst Beats So These These Are The beads From that Nightmare Before Christmas Beed collection From the S. James Beats And it's purely that Including the tassel So Utilice Todos los componentes Bueno Excepto la flor Excepto flower But The flower Spacers Pero por lo demás Es todo Todos esos componentes De esa colección Miren que bonito Se ve Y combina con el collar Que les enseñé anteriormente So this one Matches The necklace That I did That has Sally On it Ok Otro que hice Que es Super Halloween Son estas Pantallas sencillas So what I did Which is like Super Halloween It's very simple Earrings Ok Y esto es Madera otra vez Y es de una Calabaza Ok These are Jack the lantern Or like Pumpkin Carpumpkin Type beads These are wood Entonces Utilice Estrellitas Que también Estaban por ahí En las colecciones De Jess James Beats Y estos también Estos Estos Avalorios So what I did Is I used The stars From the Jess James Beats Halloween Collection And these are Other beads Estos Estos Alfileres Al final Son Este Tratados Tienen este diseño Que lo hace ver Super nítido So these Headpins At the end They have This type of shape Which helps Also To Because this Has A relatively Big hole So it just Makes it It makes it Really cool I see you Again Lo veo De nuevo Aquí están Los aretes De ese collar De ojos Con Los avalorios Pero bueno So these are The eye beads That you saw On the necklace And these Are That Peruvian Beads That I Showed You Before So I Just Use This Type Of Hook So I Use This Gancho That It looks Very Different Very Unique So I Think It looks Pretty Cool For that With that Necklace Con 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 Coyar A Menos Que No Quiere Que Te Vean Mucho Unless You Don't Be Like You Know Seeing A lot That's A bad Joke Right Anyway Pero Machiste A lo Mejor Este Este Es el Último Que Tengo Relacionado A Halloween Entonces Utilice La Colección También De La Película Jesse James Beads Este Jack Entonces Estos Son Avalorios Planos Y Es Como Madre Perla So What I Use Is What I Had From That Nightmare For Christmas Jesse James Beads Collection And This Is Like Mother Of Pearl Type Flap Beat And That Jack That Famous Scene From Jack Entonces Traía Flores Rosas Grises So It Brought Like Flowers Which I Put Y Añadí Este Tipo De Componente Que Este Como Ratán Esta Esta Muy De Modo Últimamente So This Is Like A Ratán Whatever Component Which I Kind I Thought That It Was Pretty Cool To Use For This Type Of Earring So Pensé Que Iba A Hacer Algo Así Nítido Para Ponerlo En En El Arete Estos Son Los Avalorios De Halloween Este Es El Grupito Que Hice Relacionado Más A Otoño So This Is Like The Group Of Earrings That I Made For Like More Fall Season Lo Lo Utilice Aquí Fueron Avalorios De Madera Otra Vez Pero Estos Son Que Tienen Una Calabaza Y Es Como De Otoño No Es Nada Relacionado A Halloween Vez Veo Aquí Que Tengo Que Arreglar Los Vez Pero Están Dentro De Un Componente Metálico Para Que Se Vea Super Nítido So These Beads Are Wooden Beads And They're Pumpkin Like So Very Fall Like And Then It's Inside This Metal Component Here And Then I Added This Golden Beads Estos Son En Matitas These Are Hematite Hematite Beads Entonces Añadí También Unas Borlitas Que Traía Just James Beads So I Just Add Also Tassels From Just James Beads So Without That Tenemos La Misma Versión Pero La Borla Es Distinta So We Have The Same Type Of Earring But Has A Different Tassel Y Por Último Last But Not Least Tenemos Estas Magníficos Aretes So We Have These Super Cool Earrings Estos Esto Es Hecho De Oh My Gosh No Es Plasticina Esto Le Llaman Otra Cosa It It Clay Entonces Son Girasoles Y Estos Son Avalorios De Cristal Que También Son De Girasoles Y Añadir El Mismo Gancho Que Utilice Para Los Aretes De Ojos So These Are Clay Flowers These Are Sunflowers And I Use Glass Beads That Are Also Sunflowers With Other Glass Beads And Then I Use The Same Type Of Hook That I Use For The Eye Beads That You So So Those Are The Fall Like Earring Y Este Es Último Grupo De Aretes So This Is The Last Group Of Earrings I Made Estas Son Utilizando Los Componentes Los Avalorios De La Caja De Magical Mystery Beatbox De Que Tenia Asi Relacionados Animales Y Añadi Borlas So What I Use Is Two Animal Printed Type Beads And Then I Just Added Two Black Tassels So Look At How Cool It Looks Then I Hice Tambien Estas Aretes Bien Simples Que Pegan Muy Bien Con Con El Collar Que Vieron Inicial Mente Son Los Mismos Gemstones Que Utilizan El Otro Collar Los Que Yo Creo Que Son Jasper Este Bien Son Bien Bien Sencillitos Para Las Que Le Tenemos Aquí Estos Inspirados En Esa Misma Colección De Animal Instinct De Jess James Beads Estos Son Madre Perla So These Are From Jess James Beads Animal Instinct Box This Is Mother Perl Entonces Es Como Si Fuesen Como Si Fuesen Así De Serpiente O Estos Son Como Escama Entonces Añadí Estas Bolas Con Plumas De Esa Misma Caja De Magical Mr. Beatbox So What I Use Is This Type Of Mother Pearl Has Like A Scales Pattern Like Snakes Or Whatever Reptile Has Scales And Then I Just Added These Feather Tassels Which Are Pretty Cool They So So Son Tan Suave Estos Son De La Caja También De De El Animo Instinct So This Is The Same Tassels I Mean This Is The Same Components From That Magical Mystery Beatbox So Animo Instinct Okay Aquí Tenemos Aretes Que Pegan Con El Primer Collar Que Hice Okay Estos Son Chips De Coco So I Desire The Earrings That Match Is That Knuckles That I Did In The Beginning That I Said It's Going To Mine These Are Coconut Chips And Then I Use Lava Beats And Glass Beats So Además En Adición A Los Chips De Coco Trice Piedra Volcanica Y Cristales Y Por Último Este Que Pega También Con El Otro Collar De Sodalita So This Is The Last Pair Earrings That I Made Which I Use The Sodalite Beats With Metal Beats So Utilize También La El Avalorio Metálico Que Es Como Una Rosa Conté La Cantidad De Aretes Que Hice En Ese Viaje Y Son 15 En Total Hice 26 Piezas So The Total Of Pieces That I Made Was 26 Como Pueden Observar Es Un Montón As You Can See Is A Lot Cada Una De Estas Piezas Van Estar Disponibles En Mi Tienda De Etsy So Each Of These Pieces Will Be Available In My Etsy Shop Tengo Mucho Trabajo Que Hacer I Have A Lot Of Work To Do Pero Yo Espero Que Les Haya Gustado Todas Estas Piezas So I Hope You Like All The Pieces Here In This Collection También Tengo Otras Que Van Estar Disponibles En La Tienda Pero Quería Mostrarles Las Que Hice Exclusivamente En El Carro En El Automóvil Mientras Estábamos Viajando Como Familia So I Have More Pieces To Put In A Store In A Shop As Well But I Just Wanted To Show You The Ones That I Made In The Car When I Was When We Were Traveling As A Family Yo Hago Muchisimo Muchisima Bisutería En El Carro En El Automóvil Soy Bien Productiva So I Am Very Productive Making Jewelry In The Car No Se Como Lo Hago Pero Lo Hago I Do It But I Do It Así Que Quería Mostrarles Exactamente Lo Que Hago El Producto Final Cuando Viajo Así En El Automóvil So What I Need Show Is The Final Product Every Time When I Every Time When I Travel As A Family Y Espero Que Le Gustado Todo Lo Que Hice Durante Este Viaje So I Hope You Like Everything I Did During This Trip Lo Llamo La Colección De Otoño Y Halloween I Call It The Halloween And Fall Collection So Espero Que Tengan Un Lindo Dia Una Tarde Una In Noche Denle Like Al Video Suscribanse A Mi Canal So I Hope You Have A Great Day A Great Afternoon A Great Night Please Please Subscribe To My Channel It 'll See you Later Bye 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 Bye